Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sexta jornada de la segunda división del fútbol español que hoy nos va a permitir ver el interesante encuentro que disputan en el mini-study el FC Barcelona AP y el Recreativo de Huelva acaba de arrancar el partido en estos instantes en el bien cuidado césped del mini-study entre estos dos equipos uno, el Barça B que solo conoce la victoria en una ocasión, fuera de su domicilio ante el Cartagena y el Recreativo de Huelva que cuenta por victorias sus dos últimos encuentros ante Hércules y Elche ahí es nada, Antonio Montero Nene, buenas tardes y que nos puede ofrecer así a primera vista las alineaciones que ahora vamos a comentar en cuanto a novedades se refiere de Barcelona y Recreativo Buenas tardes Ángel, bueno la verdad que ha cambiado algo lo que es el Recreativo de Huelva con respecto al partido anterior en casa con el Elche evidentemente ha entrado hombres como Pablo Sánchez en el equipo y en este caso en detrimento del jugador Alex Quillo que en este caso si va a jugar también Sí, sí, está dentro de lo que es ese once titular es Juan Villar Es Juan Villar el que sale del equipo El que se sale, sí, efectivamente, de la formación Si les parece vamos rápidamente ya con los que van a formar como titulares en el Barça B con el 25 Rubén Miño, con el 2 Montoya, 3 Bártara, 7 Tello, 8 Jonathan Dos Santos, 9 Rodri, 10 Sergi Roberto, 14 Sergi Gómez, 20 Riverola, 21 Planas y 30 Rafinha en el banquillo estarán junto a Eusebio Sacristán, Olazabal, Carmona, Kiko Femenía, Lobato, Cuenca, Balflu y Espinosa mientras que por parte del Recreativo de Huelva que ahí intentaba la primera aproximación al marco de Rubén Miño juegan como titulares Manu Fernández con el 1, con el 5 Zamora, con el 8 Alex Quillo, con el 9 el capitán Pablo Sánchez con el 14 Borja Granero, con el 15 Fifu, con el 16 Chimo, con el 18 Manolo Martínez con el 20 Sergi Enric, con el 23 Javi Álamo y con el 28 Zambrano en la suplencia junto a Álvaro Cervera están Alejandro como portero suplente Fidel Juan Villar, Borda y Tor Asen y Arcas dirige el partido el colegiado del comité vasco Iñaki Vicandi Garrido y de momento, como suele ser habitual, intentando llevar el control del balón en su mayoría el conjunto azulgrana el conjunto azulgrana que está dominando la parcela central sobre todo se ha replegado bien el Recreativo de Huelva y deseamos que es un equipo evidentemente muy técnico un equipo que tiene jugadores muy jóvenes que tienen tres jornadas son las que ha jugado y ha perdido de las cuatro, ha perdido tres que empezó muy bien en Cartagena con un 0-4 el Barcelona y que está con una necesidad imperiosa de tener que ganar el partido pero enfrente el Recreativo ha sacado un equipo bastante equilibrado y un equipo que sabe con Pablo Sánchez arriba es un equipo que tiene un poquito más profundidad también Pues precisamente en la ayuda por parte de Pablo Sánchez en ese centro de planas se ha forzado el primer saque de esquina que va a votarse en este mini-stady ahí está el balón arriba buscando a Bartra uno de los centrales que se incorporaba al remate hay que reseñar que hay poca gente en el mini-stady luego les contamos por qué no llega a ese control el jugador del conjunto azulgrana Jonathan dos Santos el balón que se marcha directamente a saque de banda favorable al Recreativo les explicamos que no hay mucha gente porque a esta misma hora se está celebrando una asamblea de socios del FC Barcelona fundamental porque tienen que votar sí o no entre otras cosas al presupuesto de esta temporada y sobre todo a la publicidad famosa ya de Qatar Foundation si es positiva o no para la imagen del club y como eso parece que es más importante Antonio han dejado un poquito y bueno sobre todo porque luego juega el Barça a la 10 y tienen que hacer la asamblea antes tal sí pero ese es un partido interesante Ángel este es un partido que tiene muchas cosas que decir porque un equipo como el Recreativo que en las dos últimas jornadas ha sido capaz de vencer tanto al Elche como al Hércules hoy tienen una piedra de toque aquí en el campo del Minizadi y si es capaz de sacar algo positivo se va a ir a una zona muy tranquila y muy cómodo que es lo que pretende en este caso el Recreativo además dejando la puerta a cero que también es importante tanto ante el Hércules como ante el Elche la pelota que sale directamente a saque de banda la pone ya con rapidez en juego el conjunto del Recreativo aunque también rápidamente ha perdido el balón el conjunto de Huelva ahí está intentando penetrar Zifu el envío pasado a punto ha estado de convertirse en una jugada de mayor peligro porque el centro se ha ido poco a poco envenenando hasta que se ha marchado directamente a saque de puerta ahí vemos la acción cuando vemos también perdón Antonio que se adelanta al Corcón al Deportivo el resultado todavía es poco tiempo lo importante es que es el primer acercamiento que vemos del Recre en los 5 minutos que llevamos la subida de Sismo va a ser importante porque es un jugador de largo recorrido y suele subir bastante y teniendo a Sergi Enríe arriba con un hombre que tiene buen remate y a las caídas al esquillo puede sorprender al Recreativo ahí está Álvaro Cervera en primer plano en segundo plano el autor de la jugada anterior Chimo que va a ser quien ponga la pelota en juego buscando precisamente a Pablo Sánchez la pelota que cae definitivamente en los pies de Enric el balón al final murió en las manos de Rubén Miño el guardameta del conjunto del Barcelona B que ya tuvo la ocasión en la Supercopa del año pasado de defender la portería del primer equipo del Barcelona en el partido que le enfrentó al Sevilla en el Ramón Sánchez Pijuán ahí está jugando el conjunto de Eusebio Sacristán balón excesivamente en largo se va a perder directamente a saque de puerta será Manu Fernández el guardameta del conjunto recreativista el que ponga la pelota en juego el terreno de juego apreciamos que en perfectas condiciones para la práctica del fútbol importante taponar bien la subida de Montoya por banda derecha de ahí se puede tener alguna explicación que en este caso Álvaro Cervera no lo haya contado con Aitor un jugador que está jugando todos los partidos pero que hoy por cuestiones tácticas quizás no ha salido al terreno de juego de momento ahí está jugando Sergi Gómez abriendo hacia la izquierda para planas lateral zurdo del conjunto del Barça B el balón que se marcha directamente fuera dejó precisamente que un andaluz Rodri que la pelota traspasara por esa línea para efectuar el saque buena la presión del conjunto recreativista que va a recuperar por medición de Pablo Sánchez hubo falta precisamente sobre Pablo Sánchez de ese jugador que veían del conjunto azulgrana Riverola el balón por tanto para el decano del fútbol español está Zamora poniendo la pelota en juego el balón intentaba llegar aunque no lo consiguió a su compañero el balón otra vez ya para el filial azulgrana que intenta tocar y de momento con clase logra superar esa primera línea de presión del conjunto recreativista el envío de Rodri hacia la subida de Montoya el control del jugador azulgrana balón para Rafinha y dado que aquí puede estar el peligro en el conjunto azulgrana el envío de Rafinha tiene que meter la cabeza y el disparo finalmente muy arriba que se marcha directamente a saque de puerta el disparo final de este futbolista del conjunto azulgrana de los FEU ahí ven como se la quitó de encima como pudo Manolo Martínez y el disparo final se perdió a saque de puerta quizás Rafinha es el jugador que tiene últimamente digamos más prensa si además tiene gol el máximo volador del equipo pero que estas jugadas que suele hacer el Barcelona B con los cambios de orientación son calcadas las del primer equipo hacen amplitud ofensiva abren el campo al máximo crean pasillos interiores y a su vez cuando el equipo bascula a un lado le pegan el pelotazo y cambian la orientación al otro por eso te decía que la entrada de Montoya tiene que estar muy vigilada por parte de Cifu que no que no de Cifuente que no se meta no le pueda coger la espalda Dolía Zambrano de esa acción por suerte ya está recuperado Alejandro Zambrano futbolista que actúa como pivote por delante de la defensa en este equipo del Recreativo de Huelva ahí con Tonio Montero de Manolo Zambrano una institución en el Recre como futbolista como entrenador y evidentemente el hijo tiene muy buena manera aporta mucho al juego defensivo del Recre y con criterio a la hora de sacar el balón también pues una generación más de Zambranos en el conjunto del Recre con la presencia ahí lo tenían de Alec Alec Zambrano Alejandro Zambrano el dorsal número 28 del conjunto Recreativista ahí está como se respriega el Recre ante este ataque conducido por Montoya que ha sido el último en tocar por tanto el balón desde la banda será favorable al equipo Andaluz llegamos ya al minuto 10 de partido con empate a cero en el marcador de momento no ha habido que reseñar jugadas de excesivo peligro ni en el portal de Manu Fernández ni en el portal de Rubén Miño está muy adelantado el Barcelona evidentemente está siendo dominador del juego y ha adelantado línea está claro que se adelanta bastante Montoya los laterales juegan muy por delante y eso le da facilidad al que tiene la pelota porque le aporta soluciones lo de jugar exactamente igual que el primer equipo supongo que será una orden que dará Guardiola a los entrenadores de los equipos filiales tenéis que jugar igual para que cuando suban los jugadores del primer equipo ya sepan de lo que va esto totalmente tengan asimilado todos los movimientos que realiza y no le cueste ningún trabajo el día que puedan debutar ahí estaba intentando marcharse precisamente el jugador el futbolista del conjunto recreativista Javi Álamo al final ha perdido la pelota el Barcelona cuidado nuevamente porque ahí está otra vez Montoya una vez más en posición de extremo el toque finalmente de Famora que se marcha directamente a saque de esquina segundo saque favorable al Barcelona B en lo que llevamos de partido ahí va a estar Ángel todo el dilema de este partido el agujero lo puede fabricar lo están fabricando por ahí y ahí tiene que ser una mano Borja porque Zambrano no puede ir a la a la banda si no dejaría al centro y dejaría de guarnecido a los dos centrales Zamora de Manuel Martínez por tanto tiene que ser Borja que le eche una mano a Cifuente ahí está jugando nuevamente Montoya el balón controlado por Planas el otro lateral este quizás con menos proyección ofensiva de momento porque parece que está volcando más el juego por la derecha el Barcelona ante la capacidad de Montoya de subir incansablemente su banda pero ahí lo tiene Planas enviando la pelota buscando a Rodri cae Manu Fernández el árbitro señala la falta y el balón por tanto será para el recreativo de Huelva es cierto que no estaba en su área pero es cierto que si le empujan a un jugador es falta sí evidentemente tenemos la acción de Rodri Rodri que va siempre Rodri que va siempre ya lo demostró aquí en el Sevilla Atleti ahí tienen a Andoni Zubizarreta y a Juan Carlos Unzué y me parece que el que está a la derecha de Unzué es el hijo de Juan Carlos Unzué que tiene dos hijos precisamente en la cantera del FC Barcelona uno es portero y el otro no ha querido saber nada de la portería es curioso juega el Barcelona B que de momento como decía Antonio Montero es el que lleva la mayor parte del peso en cuanto a posesión de balón tampoco le ha servido para crear situaciones de mucho peligro ante la portería de Manu Fernández pero es el que lleva la iniciativa ahí está Montoya no tiene prisa toca mucho el balón ahí está para la incorporación del jugador del número 7 el conjunto del Barcelona B se adelanta el Alcoyano al Villarreal B el gol de Morcillo a los 10 minutos momento con goles en esos otros dos partidos hay que recordar que ayer el Almería consiguió una importante victoria en el Martínez Valero ante el Elche 1-3 se mantiene invicto el equipo de Lucas Alcaraz que ha comenzado bastante bien el año final ahora con Rodri el balón es para Tello intenta marcharse de Chimo el envío de Tello en la ayuda defensiva Zamora tiene que evitar que se vaya por línea de fondo el jugador recreativista bien el escalonamiento defensivo del recreativo por toda la jugada hacia atrás que era peligrosa ahí está tocando nuevamente Riverola por parte del FC Barcelona metió valientemente la pierna al esquillo y el balón se va a marchar directamente a saque de esquina y ya van tres por parte del conjunto azulgrana tienen a Riverola el dorsal número 20 de este Barça B muchos jugadores jóvenes y muchos jugadores nuevos en este Barça B con respecto a los del año pasado aumenta distancia es el alcorcón ante el deportivo de la Coruña y está el saque de esquina cuidado porque llega Riverola el envío buscando un cabeceador al final el cabeceador es precisamente Chimo el del equipo onubense y el balón le llega a Manu Fernández que ya saca con rapidez ahí estaba el control de Granero toca el recre aunque ya se ha replegado el conjunto barcelonista ya va a ser difícil la sorpresa tendrá que empezar de nuevo a elaborar la jugada del equipo de Álvaro Cervera ahí está Zamora posición antirreglamentaria según indica el colegiado balón por tanto para el Barça B cambiado de posición Javi Álamo se ha ido a la otra banda lo tenemos que sí parece que está en posición adelantada cuidado en el cruce ha estado contundente Zamora mandando la pelota directamente a saque de banda porque se aproximaba un atacante del FC Barcelona concretamente Rafinha ahí está Jonathan Santos Balón para Montoya intentaba el paso interior al más puro estilo Iniesta importante Ángel lo que está haciendo Álvaro Cervera las líneas las tiene muy juntitas a la hora de defender lo cual le da muy poco espacio para que puedan meter una variante entre una línea y otra al ser poca distancia la que hay y eso está haciendo pensar mucho al Barcelona en ataque con lo cual está retardando mucho los movimientos ahí está Sergi Gómez jugando para Rodri que tiene que bajar a recibir esos balones ante la carestía que está sufriendo últimamente ahí está Javier Lemo que se marcha muy buena la jugada el jugador recreativista tiene que acudir al corte Montoya en este caso fue Bartra el hombre que se adelantó en el corte además lo hizo perfectamente juega Jonathan Dos Santos para Riverola se abre por el lado izquierdo Planas que es precisamente quien va a recibir acude a cerrarle Chimo tercer gol del Alcorcón festival del conjunto de Anquela 3-0 ante el Deportivo de La Coruña el gol de Kini y al final el que ha metido ahí la pierna ha sido este hombre Tello el balón de banda será favorable al Recreativo de Huelva superado ya el cuarto de hora 17 minutos conserva el Recreativo el empate inicial el último en tocar ha sido Chimo Navarro por tanto desde la banda el balón será favorable al conjunto barcelonista que ya pone la pelota en juego Sergi Gómez aún para Bartra juega para Montoya ha rectificado a Álvaro Cervera y ha metido a Javi Álamo en aquella banda y con eso ya está contrarrestando la subida de Montoya bien buen acierto por parte del entrenador porque los primeros minutos ya viste que rompían por aquella banda y eso ahora por lo menos lo está tratando de aguantar para que se hagan una idea es más o menos el papel que hace Dani Alves en el primer equipo lo que hace Montoya es decir subir, subir, subir subir prácticamente un extremo exactamente ha señalado falta y cuidado porque esta falta puede entrañar peligro porque también funciona el laboratorio de Eusebio Sacristán en cuanto a jugadas ensayadas cuando veíamos adelantarse a la unión deportiva Las Palmas Bartra y Sergi Gómez los centrales que acuden al remate el guardameta Manu Fernández colocando la barrera desde ahí es difícil que le pegue directamente a puerta pero si lo que va a buscar es precisamente un remate ahí está bien defendido por parte del Recre en una estrategia para que funcione el primero supongo que será cuando atención en primera división se adelanta el Sevilla al Valencia gol de Canuté Sevilla 1 Valencia 0 te decía Antonio que lo primero para que funcione una estrategia es que el lanzador lance bien si no no hay estrategia si no no hay nada cuidado ahora porque se acerca el conjunto del Recreativo es Pablo Sánchez no se entendió ahí bien el pase siempre por delante jugador en carrera balón por delante balón parado jugador que está parado balón al pie exactamente pues no se entendió bien con la subida de Álamo el balón por tanto fue para el Recre y ahora se señala señala falta de Chimo por esa acción con el jugador barcelonista por tanto el balón pertenecerá nuevamente ahí le da a Rodri Alex jugador del Sevilla bendito esta temporada al Barça Bay que bueno ya ha confesado su deseo de a ver si tiene oportunidad de disputar unos minutos con el primer equipo del Barcelona intentaba llegar Javi Álamo a esa pelota el balón que se ha perdido directamente a saque de banda pondrá la pelota en juego por tanto el conjunto del FC Barcelona se adelanta otro equipo azulgrana el Huesca el Nastic de Tarragona con ese gol de Camacho 0-1 Camacho un ex precisamente del recreativo de Huelva volvió a cambiar otra vez las bandas otra vez Javi Álamo ha venido a la derecha y Borja se ha ido a la izquierda es cierto que todo lo que ocurra en el Ramón Sánchez Pizjuá es decir el gol de Canuté y los que tengan que suceder si sucede o las mejores acciones las podrán ver a continuación de este partido es decir a partir de las 8 de la tarde aquí en Canal Sur 2 en todo deporte mientras juega el FC Barcelona por mediación de Sergi Gómez que se apoya en el otro central en Bartra busca a Montoya toca y toca el Barça B pero a este ritmo decidir sorprender ¿no? si porque está muy bien replegado y porque el recreativo las basculaciones la está haciendo muy bien a la hora de defender defiende con un 4-4-2 con Pablo Pablo Sánchez arriba con Sergi Henry y los cuatro hombres se adelanta un poquito Zambrano y bascula muy bien con las líneas muy juntas lo cual está le está comprometiendo mucho el juego de ataque del Barcelona que no ve espacio ese balón buscaba a Rafinha no llegó porque se adelantó la defensa del conjunto recreativista pierde ahí el decano lo que provoca la acción ofensiva de Planas se apoya en Rodri viene cerca nuevamente a Planas prefiere jugar con Riverola intentaba el desmarque con peligrosidad Sergi Roberto cuidado que a la contra puede salir ahora el recreativo de Huelva ahí está Granero el conjunto onubense con el disparo de este balón al palo el rechace atención puede marcar gol 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 del recreativo de Huelva Golden Rich lo intentó su compañero pegó en el palo lo intentó él no le salió y cuando menos lo intentó fue cuando lo consiguió de rechazo quiso ser generoso y la quiso poner y luego con el rechazo le ha rebotado a él le ha dado en el abdomen le ha dado en el abdomen sí ha metido Sergi Enric es el segundo que marca efectivamente el segundo está marcando precisamente levantándose la camiseta el lugar con el que ha marcado el gol si observamos ha querido ponerla sí ha querido ponerla ahí ahí se la quiere poner el compañero y le viene el rebote a él le pega en la barriga y el abdomen y el balón entra merecidísimo el disparo de Alex Quillo que se estrelló en el palo la verdad es que hubiera sido un golazo el de Alex Quillo que bien le pega Alex Quillo le pega el jugador de la línea le pega le pega muy bien al balón de media distancia y está haciendo muy buen trabajo defensivamente y ahora ha salido muy bien ha interpretado muy bien lo que es un contraataque con la máxima velocidad ha cogido al Barcelona un poquito con las líneas adelantadas y tal vez un poquito desorganizada defensivamente lo que ha dado opción al tiro al rechace y volver a coger la segunda jugada pues el gol del recreativo que pone por delante al decano del fútbol español Sergi Enric su segundo gol esta temporada vamos a ver si vale lo mismo que en Alicante donde su gol sirvió para que el conjunto onubense se llevara los tres puntos del Rico Pérez vamos a ver si vale o a ver si tenemos la ocasión de ver más goles por parte del decano que de momento vence para satisfacción de los muchos seguidores onubenses que están presentes en el ministadi porque habrán escuchado esos gritos de recre, recre y los aplausos cuando Enric ha conseguido ese gol pues realmente de rebote porque ha sido así si pero ha sido una buena jugada si pero además bueno que sea de rebote todos los goles valen lo mismo se la llevaba Rafinha bien en el cruce mucho orden defensivo el recreativo mucho orden defensivo es ahí la razón por la que los últimos dos partidos como tú bien dijiste no ha recibido goles el equipo está está trabajando desde atrás hacia adelante está defendiendo muy bien le da pocas opciones al contrario pocas opciones de gol y luego interpretar como ahora el contratapio ahí está intentando montar la contra el conjunto de Álvaro Cervera recuperó Montoya para el conjunto azulgrana era Rodri el que pretendía marcharse no lo consiguió de Chimo el balón desde la banda será precisamente para el Barça B la verdad es que el inicio del calendario del recreativo fue bastante complicado contra el Deportivo en La Coruña y en casa contra el Celta incluso falló un penalti recordamos el recre que le pudo haber dado el empate con el Celta y un equipo tan nuevo con un técnico nuevo y ese inicio de calendario tan duro pues hombre hizo que los partidos perdidos de una forma porque el partido del Deportivo en la segunda mitad mereció muchísimo más del recreativo de Huelva y sin embargo aún perdiendo los dos primeros partidos el equipo no tira los brazos abajo sigue peleando y gana los dos últimos partidos y ahora mira ahora mismo vamos vamos sacando el partido adelante y trabajando con mucha seriedad pues efectivamente esas son las claves de por qué este recreativo de momento vence en el marcador por un tanto a cero ese balón al que llegaba Rafinha fue despejado por Manolo Martínez cuidado que ahora el mal control del jugador azulgrana puede provocar la contra el balón de Sergi Enric buscaba Pablo Sánchez muy bien por parte de Enric lo que pasa es que se adelantó perfectamente el defensor azulgrana Bartra juega Riverola a su izquierda Rodri se mueven mucho los tres hombres de punta del conjunto barcelonista con el más puro estilo del Barça de Guardiola con aquello del falso nueve y las rotaciones si pero mira si observamos lo que te decía antes la línea defensiva con la línea de medio muy junta ocho metros más o menos ahí no hay hueco ahí es muy difícil mira lo que tienen que hacer pegarla arriba y buscar la espada de los centrales lo cual no consiguen cuidado ahora porque la pelota la tiene Rodri en el área el disparo de Rodri se marcha directamente a saque de puerta no llegó a tocar Manu Fernández el disparo de este hombre del andaluz Rodri Rodrigo Ríos se marchó directamente a saque de puerta lo tuvo que hacer porque es que no veía ni una línea de pase no no hay es que le van cegando y no le dan opciones de tener líneas de pase por la poca distancia que dejan yo la verdad que me está gustando mucho el trabajo que ha realizado durante la semana el equipo a puerta cerrada yo supongo que ahora sigue así pero el partido lo lleva muy bien preparado Álvaro balón de Chimo para Manu Fernández pega un poquito regular el guardameta del conjunto recreativista de todas maneras no pierde la posición de balón el decano ahí está Enrich intenta salir punto de perder pero no lo consigue era Javi Álamo hay falta ahora sobre Zambrano balón por tanto para el recreativo de Huelva ahí tienen la acción de Álamo y la falta sobre Zambrano falta de Riverola pone ya la pelota en juego el conjunto recreativista nuevamente Álvaro intentaba el control lo que pasa es que se le ha marchado directamente a saque de banda 27 minutos el recre que vence por un tanto a cero desde el minuto 22 gracias al tanto de Enrich el segundo que marca en esta temporada igualando en esa faceta Alex Quillo también sumaba dos hay falta que indica ahora el colegiado Iñaki Vicandi balón por tanto para el conjunto azulgrana estos Santos lo mejor que se puede decir hasta el momento es que no hemos visto nada ni de Rafinha ni de Jonathan Dos Santos que pasan por ser digamos las perlas de este Barça-B Rafinha se ha dejado caer a banda un poquito pero lo que es Jonathan Dos Santos no está entrando nada en juego y eso es bueno para el recreo cuidado con Rodrik este sí está entrando más en juego ahí saque de esquina porque metió la pierna perfectamente Zamora y el córner es el cuarto que en esta faceta sí que domina el conjunto filial azulgrana porque con el que vaya a votar ya son cuatro por ninguno el recreativo pero lo que importa es lo que ven ustedes en la parte superior izquierda de sus pantallas el marcador uno arriba el conjunto andaluz ahí está el córner una jugada que suponemos que será ensayada Santos ahora busca paso interior Sergi Roberto buscaba como decía Antonio Montero el paso interior pero no lo hizo bien esto puede provocar la contra del recreativo de Huelva recuperó Sergi Roberto el balón finalmente va a parar a pies del conjunto azulgrana de Riverola que estaba haciendo la cobertura en la subida de los centrales ahí está jugando Rafinha el balón que le va a llegar a Tello intenta marcharse Tello de Chimo el balón de Tello se pasea por la frontal del área pequeña no hubo rematadores por suerte ahí porque la acción de Tello fue buena cuidado ahora porque es Montoya el que intenta marcharse ahí tiene que ser Simo tiene que adelantarse al movimiento de Tello porque le ha dejado dominar le ha dejado encararle y al final pues el regate ahí lo vamos a ver repetido ahí le gana la acción y por suerte el balón se le quedó atrás a Rafinha y a Rodri porque no montaron la diagonal en ataque los dos de Barcelona fueron a la vez y no montaron una diagonal si no se la pillan ahí el balón impulsado con la cabeza se marcha directamente a saque a cabeza de este hombre de Bartra se marcha directamente a saque de puerta ha recibido un golpe fortuito con el jugador con Enrich con el jugador del recreativo pero bueno tiene sangre en el labio si es así no debe continuar se reclamaba por parte del público acción antirreglamentaria sobre Rafinha pero bueno no creo que esa acción precisamente de Zifu sea merecedora ni mucho menos de lo que pedían que era penalti le ha ganado la posición juega el Barça B por mediación de Tello acude por su banda izquierda para ayudarle plana prefiere jugar hacia atrás para Riverola Riverola juega con Bartra recibe Jonathan Dos Santos el hermano de Giovanni ahí está Montoya jugando para Rafinha levanta la cabeza Rafinha mete velocidad cuidado con ese rechace que le puede caer a Riverola acude a cerrar como puede Zamora Montoya la pelota que se marcha directamente a saque de esquina será el quinto favorable al conjunto azulgrana no se puede despistar ni un solo momento no no porque están apretando ya mucho con la línea muy adelantada es un equipo con mucha movilidad sobre todo los hombres que no tienen la pelota y eso conlleva muchas triangulaciones muchos pases y hay que estar muy encima y muy concentrado vamos a ver si conserva esa concentración que en esta acción a balón parado le ganó la partida este hombre Bartra ahí sí que tiene que concentrarse más porque ya le pasó el día del Deportivo de La Coruña balón parado tuvo problemas en el recre y ahora en esta jugada ha podido tener problemas mira como entra de atrás y entra solo además remata bien bueno al final no al final fue como hemos visto Sergi Roberto quien golpea de cabeza y la verdad es que es la acción de ataque junto con la anterior de Tello más peligrosa de este Barça B en lo que llevamos de partido que son 32 minutos aunque no podemos costar ningún disparo entre los tres palos por parte del Barça B porque Manu Fernández no ha tenido apenas que intervenir en lo que llevamos de partido intenta marcharse Tello nuevamente de Chimo muy bien en el corte perfecto en la ayuda Zamora bien muy bien la cobertura de Zamora porque ya ocurrió en la jugada anterior que salió del jugador y no había nadie haciendo cobertura por tanto le fue fácil el centro ahora sin embargo Zamora ha percatado ha ido a hacerle cobertura a su compañero evidentemente ha salido airoso la jugada defensiva el central diestro del conjunto recreativista ayudando a su compañero ahí está de nuevo el saque de esquina ahora tiene que despejarlo Manolo Martínez el disparo finalmente se marcha altísimo por parte de Riverola me ha parecido que era efectivamente el que golpeaba saque de puerta para el recreativo hemos pasado ya a la media hora de encuentro y de momento solo se puede decir cosas positivas del equipo de Álvaro Cervera del equipo andaluz Antonio sí, sí, sí porque lo primero que está haciendo es es defender como digo muy bien muy escalonado con las líneas muy juntas está interpretando el contraataque si acaso le falta un poquito más velocidad en la salida la traslación de recibir de estar en defensa a salir en ataque cambiar el chip más rápido para poder sorprenderlo como lo sorprendió en el gol eso es lo único que le veo que le falta un poquito más velocidad cuidado con la acción de Jonathan Dos Santos ahí está precisamente Rodri que se tiene que frenar la pelota para Rafinha ve a su izquierda a planas control de este la banda izquierda Tello acude a apoyarle a planas que es quien recibe está ya replegado perfectamente el recreativo lo tienen ahí prácticamente su distribución en esas tres líneas que bien cuando el Huesca aumenta distancia en el marcador precisamente con otro gol de Camacho ante el Nastic de Tarragona balón para el conjunto del recreativo y Antonio Montero Nene que de momento le está gustando muy bien como trabaja en defensa me está gustando porque mira ahora a Bartra le ha obligado a pegar un centro ahí una pelota en profundidad que no tenía ningún sentido y cuando ya empiezan jugadores de calidad y de talento como son estos de Barcelona a hacer esas cosas es prueba evidente de que tú estás trabajando muy bien cuando no tienes la pelota le obliga a tomar determinaciones que no son idóneas y a su vez cuando roba la pelota le está dando criterio al juego el recreativo con esa acción se ha señalado saque de banda favorable al conjunto del recreativo cuando hemos visto al Guadalajara adelantarse en el marcador al Cartagena que ha cambiado de entrenador esta semana pero de momento no parece que cambie el resultado Guadalajara tiene un buen entrenador en Carlos Terraza un buen entrenador lo conozco en muchos años en segunda división B pero un entrenador cualificado para entrenar en segunda A como aquí lo está demostrando la pelota que se marcha directamente a saque de banda favorable al Barça B después de ese cruce nuevamente de este hombre de Zamora pone la pelota en juego planas con falta de Pablo Sánchez ahí está Jonathan Dos Santos con Bartra levanta la cabeza y ve en la banda como siempre a Montoya acude a su apoyo Rodri Montoya se va hacia el interior toca Riverola Sergi Gómez juega con planas otra vez Riverola la pelota es para Rafinha cambio de orientación para la subida de Bartra que parece ser el encargado de manejar ahí la pelota cuando la situación está confusa cuidado con el remate gol cuidado con el remate de Riverola tras centro de Montoya y la pelota que se aloja en el fondo de la portería del Recreativo de Huelva empata el Barcelona ve gol de Riverola una pena porque la jugada se veía venir por el lado derecho ha centrado bien Montoya pero Riverola de los tres hombres del centro de campo de Sergio Roberto de Jonathan Dos Santos Martín Riverola que está un poquito más atrás sin embargo el que más llegada tiene y ha llegado solo si lo cerramos mira como llega aparece y a cabecea ha cogido la espalda bien se suele decir Antonio que si no hay fallos no hay goles claro que es un cúmulo de errores es lo que te lleva a perder un partido el que menos Herrera comete es el que lo gana es una pena es una pena porque no es un jugador tampoco muy alto Martín no no y sin embargo casi sin elevarse ha metido lo que le ha colocado es perfecto imposible para Manu ha puesto en el sitio porque le ha dado tiempo Ángel es que al rematar el defensor estaba estaba de espalda y no va a ir bueno el partido uno a uno hay que seguir peleando y no perder no descomponerse para nada y seguir trabajando hemos visto que la Unión Deportiva Las Palmas ampliaba distancias con respecto al Girona 0-2 aquí en el Ministadi ha empatado el Barça B de momento igualan a uno el Recre y el Barça B el disparo que ha detenido Rubén Miño por parte de Javi Álamo fue bueno el control y el disparo rápido lo detuvo Miño sacó con rapidez también el FC Barcelona ahí estaba precisamente Rafinha jugando con Sergi Roberto el que ha recibido Estello la pelota nuevamente para Riverola busca a Montoya el rechace que le cae al jugador barcelonista se lo quitan encima Chimo farón al que va a llegar Bartra sin problemas incluso con sombrero que buena calidad tiene el central lo que no deja de ser un poquito arriesgado lo que ha hecho bueno sí porque era el último hombre si no le sale bien el sombrero pues se presenta Sergi Henry delante del portero como que queda muy bonito estéticamente pero si tú estás en la banda si yo estoy en el banquillo me parece a mí que el grito se lo puede llevar pues juega el Barça B nuevamente Riverola el autor del tanto que ha supuesto el empate en el ministadi entre el Barça B y el recreativo de Huelva 39 minutos de partido para llegar al descanso muchísima calidad de Martí Riderola sí, sí no sé aquí hay futbolistas que probablemente probablemente no sé si triunfarán en el FC Barcelona pero en primera división pueden triunfar los tres que tiene por dentro Sergio Roberto Jonathan dos Santos Martí Riderola mueven la pelota también y arriba tanto Tello como Rafinha como Rodri tienen mucha movilidad pues tantas soluciones como le da por medio del movimiento y así es fácil el recreativo está aguantando muy bien por el orden táctico que tiene pero ante esta adversidad ante esta calidad pues es normal que haya venido el gol Jonathan dos Santos pone la pelota para Tello ahí está el jugador del conjunto azulgrana despejó Zamora la pelota que va a caer nuevamente a poder del Barça B Sergio Gómez juega para Jonathan dos Santos al que hemos visto cambiarse las botas no sé si tenía problemas con los tacos y se resbalaba más de la cuenta ahora con tacos nuevos está un poquito más activo ahí está Riberola la pelota buscando a Rafinha muy bien Zamora que está haciendo un partidazo en el ministadi hubo falta un juego peligroso y por tanto la pelota será favorable al recreativo que lo que le queda en estos instantes en estos minutos cinco ya para llegar al descanso más lo que añada Vicandi es conservar lo que tiene que no es poco ¿no? sí conservar llegar al descanso con el empate y luego hablar tranquilo y en la segunda mitad hacer una interpretación clara de lo que es el contraataque a ver si como ellos están jugando y tocando mucho y adelantando las líneas a ver si les coge la espalda a los hombres dentro de campo y pueden encarar y tener otra oportunidad de gol ha habido saque de esquina va a ser el primero el que vote el recreativo en lo que llevamos de partido primer saque de esquina favorable al decano del fútbol español vamos a ver porque también tiene su opción a balón parado el equipo de Álvaro Cervera con la subida de Manolo Martínez el desgueje de Rubén Miño el disparo finalmente que se ha marchado fuera por parte de Alex Quillo el balón por tanto será para el conjunto barcelonista el remate lo hace con el balón muy alto y es un despeje que ha hecho ahí Borja Borja Cananero si le deja de bajar un poquito más el balón le puede pegar de semibolea y le puede hacer más daño pero tan alto no los afinados del recre apoyando su equipo desde las gradas de este mini Stadi que puede ver cómo su equipo consigue caso de hacerlo evidentemente hoy sumar su primer punto en casa porque de momento los dos partidos que ha disputado los ha perdido sí señor los dos partidos perdidos intenta Tello progresar por esa banda puede acerrarle Chimo se frena recibe el apoyo de planas el balón realmente se marcha directamente a saca de banda tras ser impulsado como han visto por parte de Sergi Enrich que bajó a ayudar eso ya la pelota en juego el conjunto azulgrana pero la perdió recupera Jonathan Dos Santos con Martín Riverola despeja Chimo vuelve a la carga son tres los jugadores que dominaban la pelota por parte del FC Barcelona ahí está nuevamente Bartra en la subida la pelota para Rafinha toca Riverola el balón para Tello el disparo de Tello gol el disparo de Tello gol se adelanta el Barcelona B minuto casi 43 buena la triangulación del conjunto azulgrana y ahí cuando funciona esa calidad que hay en estos futbolistas la verdad es que es difícil que se frene una pared muy clara dos toques uno más y entra solo Tello pero muy solo es que Tello no puede entrar tan solo ahí no puede levantar la mano ahí en este caso Javi Álamo Javi Álamo tiene que seguir a Tello mira aquí lo podemos ver ¿por qué? porque ha cerrado Simo Simo ha cerrado la jugada era por el centro y entonces cierra Simo pues Javi Álamo tiene que ir con Tello lo que no te puedes quedar que te coja la espalda porque la ha pegado muy fácil pues en 7 minutos se ha venido abajo el panorama tan alentador que teníamos en el partido porque de un 0-1 hemos pasado al 2-1 de momento en el marcador favorable al conjunto del Barcelona B ahí tienen el marcador nos vamos a ir al descanso con un sabor un poquito amargo sí, sí un sabor amargo porque a veces cuando falta la concentración cualquier sistema defensivo se va al garete aunque un jugador se despiste ya vale estaban las líneas muy juntas estaban cerrando muy bien estaban haciendo el embudo cuando la jugada era por el centro perfectamente pero si la jugada es por el centro y hace el embudo y abren a banda el jugador que tiene que ir ahí ya no es el lateral porque no va a llegar es el hombre de banda intenta marchar Javi Álamo perdió el balón Javi Álamo recuperó Riverolo un futbolista que tiene una calidad excepcional fuera de lo común Ángel fuera de lo común futbolista de primera división como has dicho tú antes de primera división se adelanta el Atleti de Bilbao al Villarreal a punto de llegar al descanso en San Mamés 1-0 para el equipo de Marcelo Bielsa que no es que se jugara el puesto hoy pero desde luego se jugaba gran parte de su credibilidad la cosa no estaba muy clara tú lo viste el otro día jugando en la Rosaleda la verdad que no bueno me gustó mucho el Málaga y me gustó muy poco el Atleti pues en estos momentos se señala el final del primer tiempo en el estadio en el mini-stadie el público aplaude porque el Barça B se marcha ganando 2-1 qué pena se adelantó el recreo estaba jugando bien pero dos acciones de mucha calidad de Riverola y de Tello han decidido de momento que el Barça B manden el marcador fíjate curiosamente que empezaron a rompernos por banda por banda izquierda banda derecha de ellos de Montoya y sin embargo han cambiado esta banda con Tello y han empezado a meter balones de Riverola a Tello y en 3 minutos van a la vuelta pues esperemos que el segundo tiempo nos depare nuevas alegrías en cuanto al equipo andaluz se refiere el momento descanso en el mini-stadie recuerden después de este partido los goles de primera con especial incidencia en lo que ocurra en el estadio Ramón Sánchez Pipón en ese partido entre el Sevilla y el Valencia que vence el equipo andaluz por un tanto a cero al descanso así que en unos instantes volvemos desde el mini-stadie para contarles lo que ocurra aquí en el segundo periodo Saludos, buenas tardes de nuevo está a punto de arrancar el segundo tiempo en el mini-stadie entre el Barcelona B y el Recreativo de Huelva recuerden que al descanso hemos llegado desgraciadamente con el equipo nubense con el equipo del Recreativo por debajo en el marcador 2 a 1 con esos goles conseguidos por Riverola y por Tello que le daban la vuelta al conseguido anteriormente por Sergio y Enric vamos a ver lo que nos depara este segundo tiempo aunque Antonio Montero no se puede decir ni mucho menos que ese 2 a 1 al final del primer tiempo y por lo que hemos visto fuese tan poco injusto no, no injusto no ha sido ha sido dominador del encuentro el Barcelona B ha tenido mucha más posición de balón más llegada y sobre todo nos lo iban anunciando por banda derecha luego nos lo han ratificado por banda izquierda y por ahí no, no han roto evidentemente ha habido un despiste sobre todo en el primer gol el cabezazo y en el segundo también estaba solo la verdad es que los errores se pagan evidentemente con un equipo de tanta calidad como el Barça B pues se pagan caro así que vamos a ver si este segundo tiempo que ha comenzado ya y creo que sin cambios sin cambios en ninguno de los dos equipos pues nos depara una alegría por parte del equipo andaluz del Recreativo que tiene la misión de de momento igualar ese 2 a 1 favorable al equipo que dirige Eusebio Sacristán es el técnico de esta temporada recuerden del conjunto azulgrana después de la marcha de Luis Enrique al fútbol italiano está jugando el Recreativo el balón que buscaba Pablo Sánchez el rechace el disparo posterior que se marcha directamente arriba por lo menos se aproxima con ese disparo de Alex Quillo el conjunto onubense la primera aproximación de este segundo tiempo ha pegado un poquito forzado con la pierna izquierda en mala posición y de ahí que la trayectoria del balón haya sido hacia la izquierda te pregunto porque cuál sería tu clave desde tu punto de vista ahora para reactivar este Recreativo sobre todo que Sergio Enrique tenga mucho más más apoyo de Pablo Sánchez y que y que en el centro de campo Zambrano si se quede anclado delante de Zamore Martínez pero Alex Quillo adelante un poquito más su posición para tener sobre todo más llegada porque si nos vamos metiendo más atrás y más atrás ellos van a seguir siendo dominadores del juego y al final van a tener muchas más ocasiones de gol porque las líneas no pueden ir a defender a la zona del área el equipo tiene que estar mucho más adelantado ahí está Tello que se marcha así de bien de Chimo el envío de Tello quedó entre un centro un disparo y al final por suerte se perdió a la derecha de Manu Fernández sí ha cambiado ahora Tello se ha venido a banda derecha y ahora ha cogido a Cifuente y la verdad que que ha podido con él también ya la primera parte le caía a Simo cambiado de banda y en este caso es a Cifuente es un jugador muy rápido muy hábil cuidado el remate ahora perfectamente de Granero de Borja Granero por lo menos está estirando el conjunto recreativista ese remate lo detuvo Rubén Niño y atención porque me parece que va a enseñar el colegiado la primera cartulina amarilla del partido por esa acción sobre Montoya a Alex Quillo me parece que es la cartulina ahí está Vicandi tenemos la acción de nuevo el centro de Pablo Sánchez el remate de Borja Granero estaba bien con ese balón picado pero intervino perfectamente Rubén Niño y ahí está esa primera cartulina amarilla para Quillo Alex Quillo a los tres minutos de esta segunda mitad que supone como decíamos anteriormente la primera amonestación de un partido la verdad está transcurriendo por unos cauces extraordinarios de limpieza y deportividad balón para Granero intenta marcharse en velocidad tiene mayor zancada le dejó marcharse Montoya porque se echó la pelota muy en largo y llegó perfectamente Miño el autopase que se hace en el primer control es demasiado largo y no el caso es que él estaba ganando en velocidad porque tiene más zancada que Montoya Montoya tiene más frecuencia pero él tiene más alcance más zancada pero el el autopase ha sido muy largo De momento lo importante es que estamos viendo un recre que ha salido con ganas ¿no? Sí que no le pierda la cara al partido y que siga creyendo en sus posibilidades sobre todo ¿no? de que hay que llegar en esta segunda mitad a la meta del Barcelona y tratar de empatar el partido Pues juega el equipo de casa en el día de hoy el FC Barcelona B era Sergi Gómez que se apoyaba en la banda izquierda la internada para Rafinha que puede cerrar Chimo el balón impulsado por Chimo se pierde directamente a saque de banda lo pone ya en juego el conjunto barcelonista la Jonathan dos Santos va a haber un cambio en las filas del recreativo cambio que se va a producir ya creo que va a ser Arcas el hombre que entre en el terreno de juego recupera el balón Álamo hay falta ahí que indica el colegiado por tanto habrá saque favorable al FC Barcelona ya Riverola pone la pelota en juego para Sergi Gómez ve a su derecha la presencia de Marc Bartra juega a la banda para Montoya se apoya en Tello nuevamente Montoya el balón del número 10 Sergi Roberto otra vez para Montoya acude a cerrar Borja Granero prefere apoyarse en Tello la jugada de Tello que intenta marcharse en velocidad de Zifu se le marchó la pelota directamente a saque de puerta lo intenta Tello por esa banda pero de momento no ha conseguido su objetivo ahí está el cambio va a entrar precisamente Arcas y se va a retirar al esquillo el jugador de centro de campo Arca yo creo que la tarjeta la ha podido condicionar si puede ser que la había condicionado la tarjeta no quiera quedarse en inferioridad numérica Álvaro Cervera y bueno tenía la duda antes del partido de su jugar Arcas o Quillo y con la tarjeta pues habrá pensado que es mejor dar la entrada Arca también al centro de campo del recreativo y a ver si tiene un poquito de más acierto aunque Quillo en las primeras partes del encuentro estuvo bastante bastante bien recordemos que el tiro que he quedado en ocasión al gol es un tiro de él que pega la madera pelotazo de Niño deja que corra Manolo Martínez sale de su área Manu Fernández se apoya nuevamente Manolo Martínez va con Zamora cuidado ahí con la presión de Rodri que se utiliza muy rápido balonazo arriba se adelantó Bartra controla ahora Zambrano juega Pablo Sánchez no se entendió del todo bien con Álamo que intentaba el desmarque por un lado la pelotazo por otra y finalmente se perdió por línea de fondo ahí está jugando el Barcelona B por mediación de Rafinha balón de Rigerola la pelota que se pierde por línea de banda saque favorable al equipo de este hombre del hijo menor de Maciño no quiere jugar la selección española quiere jugar la brasileña a lo mejor el que no quiere que juegue con España todavía es del bosque ¿no? es del bosque claro hombre porque arriba desde luego elementos hay suficientes en España en su posición jugador que juega de media punta de enganche arriba y bucho balón para Tello cuidado que le vuelva a ganar la espalda a Zifu el envío de Tello metió la cabeza providencial Zamora para evitar lo que hubiera sido posiblemente el gol de Riverola que entraba suelto totalmente el segundo palo ahora lo está rompiendo por la banda derecha y no es Montoya precisamente el que sube sino que es Tello el que le está ganando la partida a Zifu perfecto el defensor recreativista porque la entrada era clara 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 de Riverola vamos ahora que no encuentra a Tello si a Manu Fernández que la verdad es que prácticamente es que no ha tenido que intervenir en el partido no, no ha tenido que hacer ninguna gran parada como se suele decir una parada espectacular ¿no? pero si está jugando el Barcelona con muy buenos argumentos ¿no? está jugando como dijimos al principio dando amplitud ofensiva abriendo mucho el campo y jugando por las bandas y alternando juego de banda con paso interior es el equipo de arriba de la misma la misma similitud balón ahora para Pablo Sánchez cuidado porque puede marcar el recreativo el balón muy pasado uy que bueno lo que cuenta ¿no? gol 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 del recreativo marcó el equipo andaluz se ríen los futbolistas del conjunto andaluz porque Chimo Navarro estaba celebrando el gol pero parece Antonio Montero que efectivamente la fortuna vuelve a sonreírle al recre y parece que de rebote pero ha llegado el empate si la verdad que ha sido una jugada extraña vamos a ver porque si no no pero es no pero es Chimo es Chimo quien marca yo creo que es Chimo el que la toca no lo podemos ver otra vez entra Pablo si la pelota lo que hace es una parábola realmente increíble ahí llega llega y es golazo parece que le daba al jugador desde el suelo el jugador de Barcelona si si parecía así que podía darle yo no sé si Chimo se reía porque a lo mejor Chimo pensaba que lo que quería era ponerla el otro se adelanta pero bueno lo que decíamos antes que los goles da igual porque valen todo lo mismo todos valen igual pues a los 10 minutos buena noticia en el mini-stadie empata el recreativo de Huelva empate gracias al gol de Chimo Navarro un gol que llega sorprendiendo totalmente a Rubén Miño y Ramón Arcas que acababa de entrar en el terreno de juego ya sabe lo que es la amonestación porque se ha quedado cerca del balón el otro ha sacado rápido y bueno tienen la acción sobre Rodri ahí está la caída y lo que provoca la tarjeta es lo de Riverola yo sinceramente pienso que el futbolista no estaba percatándose de la situación había ido a hablar o a levantar a Rodri y el otro ha sacado rápido y Riverola ha sido Martín Riverola la ha golpeado sí pero yo creo que no había intención de obstaculizar el saque yo creo que ahí Iñaki Vicandi que por cierto está llevando el partido porque el partido está siendo correctísimo está llevando bien yo creo que ahí ha interpretado de manera bajo mi punto de vista errónea esa ese artículo del reglamento porque creo que Arcas no tenía intención alguna de obstaculizar el saque sino que estaba ahí porque acababa de cometer digamos la falta de Zambrano a todo esto empató el recre 11 minutos de partido casi 12 y vamos a ver si cambia o no la decoración aquí en el mini estadio después de ese gol que ha supuesto la igualada por parte del recre a cargo de Chimo Navarro el lateral derecho del conjunto decano del fútbol español que ha vuelto a llevar la alegría a sus muchos seguidores que hoy están apoyándole desde las gradas del mini estadio sí muy bueno el centro de Pablo Sánchez se ha dejado caer a la izquierda ya centrado muy bien con la pierna zurda tenemos segundo el gol de Alhara sí a todo esto antes del gol del recre veíamos como Nilmar empataba para el Villarreal en la catedral ante el Atleti de Bilbao recuerden que después de este partido tenemos lo mejor del Ramón Sánchez Pijuan ahí está Manu perfectamente atento y rápido despejando esa pelota que era peligrosa balón de portero a portero le cae a Rubén Niño es fundamental si adelanta la defensa que el portero se está listo no se quede no se quede debajo de los palos a algunos se les pasa por la cabeza y se queda y luego salen tarde hacen el penalti demás tocan el balón fuera del área hay que estar siempre en el semicírculo ahí está Rodri que intenta marcharse que bien Manolo Martínez metiendo la pierna eso es saque de esquina según el colegiado será el primero que vote este Barça ve lo que llevamos de segunda mitad que son ya trece minutos tienen la acción de Rodri con el futbolista del conjunto recreativista el chino Navarro el autor del empate a dos que de momento es el marcador que se observa en el mini-stadi y en la parte superior izquierda de sus pantallas ahí está el córner que espejó como pudo Javi Álamo un saque de banda para el Barça B empate empate al Girona ante las palmas gol de coro un ex del español dos a dos ahí está jugando el Barça B Sergi Roberto que cae la pelota es para Zambrano intenta montarla contra el recreativo que buen balón para Javi Álamo levanta la cabeza no tiene prácticamente a nadie tiene que esperar balón atrás el disparo que se marcha directamente a saque de puerta lo hizo muy bien esperó a Enric el disparo este no fue acertado pero la jugada por lo menos denota buenos fundamentos temporizó muy bien Javi Álamo tocó atrás y este es lo que pasa que le ha metido el pie muy abajo al balón y lo ha elevado muchísimo no ha pegado un peine en el centro de la gravedad del balón pues precisamente es la última acción de Javi Álamo porque se va a marchar y va a entrar Juan Villar por lo menos eso es lo que se apreciaba en el cartelón del cuarto árbitro ahí está Javi Álamo muy explicado Javi Álamo que ha realizado esa última acción ofensiva de un recre que ha salido con una cara totalmente distinta en esta arranca de segundo tiempo con respecto a la que terminó el primero sí, terminó terminó cabiz bajo y el equipo ha salido renovado en la segunda mitad con muchas ganas y bueno se ha sentado otra vez un poquito en defensa ha apretado un poquito en el centro de campo y bueno ha tenido la suerte del gol ahora vamos a ver si con Juan Villar que es un hombre que tiene tiene talento y está buscando su mejor forma porque es un jugador que a mí me gusta bastante este jugador a ver si es capaz de hacer alguna jugada que nos pueda llevar para el tercer gol del recreativo despejó ahí Zamora le decía Manu que con tranquilidad porque estaba solo pero claro en el momento de despejar no lo sabía y no hay que arriesgarse nunca en ese tipo de acciones recuperó la pelota el Barcelona que juega por mediación de Bartra levanta la cabeza no ve a ningún compañero mete la pierna granero es Pablo Sánchez la pelota precisamente para Sergi Enrich el autor del primer tanto del partido llegó antes al cruce Sergi Gómez por tanto la pelota será favorable al recreativo granero no es quien saca vamos a ver quien efectúa el saque no prisa desde luego no hay no hay puso la pelota en juego Zifu balón para Enrich intentó devolvérsela a Zifu recuperó Tello a punto de llevársela a granero quien se marcha con el balón es Sergi Roberto en carrera Sergi Roberto se le va a costar efectivamente tarjeta a granero lo reconoce se adelanta el Nastic no se adelanta no perdón a corta distancia es el Nastic Powell de penalti ante el Huesca segunda cartulina amarilla que muestra el colegiado en esta ocasión indiscutible para granero tendrá la pelota en juego el Barça B fundamental que este equipo no coja ritmo no Antonio no porque empiecen ellos a gustarse a entenderse bien como lo suelen hacer y sobre todo a tocar a tocar y triangular y buscar la jugada a paso interior y la encuentran al final encuentra la jugada cuidado ahora con Rafinha que intenta marcharse en solitario no lo consiguió al cruce Manolo Martínez muy acertado la pelota para Enrich juega con Granero baronazo de este al que corre Enrich llega antes Montoya bastante rápido juega con Miño que la devuelve cuidado que puede tener la oportunidad Pablo Sánchez se marcha al disparo de Sánchez rectificó Miño su error anterior y la pelota que se marcha a córner falló Miño en el despeje pero después acertó le cerró el ángulo a este hombre que se lamenta de la acción Qué pena qué pena porque porque tenía dos opciones una una era jugar con el compañero que luego lo ha querido hacer más tarde y otra era pues por la pierna derecha buscar el palo palo contrario yo creo que hay que darle valor al movimiento del portero también lo ha hecho muy bien después de haber cometido ese error hay saque de esquina de nuevo porque Enrich solicitaba que había sido el defensor hace un gran el último en tocar la pelota y así lo entendió el asistente de Iñaki Vikandi el córner es el tercero para el recreo en el partido el segundo en este segundo tiempo ahí está Granero uno de los jugadores más altos que evidentemente ha acudido al remate nota muy pasada salta a Niño hay falta de Granero por tanto balón para el Barça ahí está tocando Enrich y ahí el salto evidentemente en falta de Borja Granero aunque ya la pelota la tenía el guardameta podía haber dado la ley de la ventaja pero bueno indicó la falta Vikandi juega Rafinha punto estado de llevarse el balón Riverola que bien la defensa ahora con el envío que estaba buscando precisamente a Pablo Sánchez metió la pierna Bartra y la pelota que se va directamente a córner estamos viendo esa es la jugada que yo te pedía que tienen que hacer porque es la transición defensa-ataque rapidísima que no le dé tiempo ahí lo ha cogido con tres defensores pero el centro de campo lo ha cogido la espalda entonces lo que lo que tiene que hacer el recreativo defender como está defendiendo e interpretar el contraataque con esa velocidad estamos viendo un partido de idas y venidas en el que puede marcar cualquiera se señala y falta de mano perdón de de Enrich por parte del Recre creo que es lo que señalaba pues ya la pelota en juego Rubén Miño para Riverola ahí apretando aprieta el conjunto del Recre es Granero quien se lleva la pelota acude Montoya que es más rápido protegerá y efectivamente provocará que eso se convierta en saque de puerta favorable al FC Barcelona pero que buena noticia que desde hace muchos minutos no vemos prácticamente como la pelota llega al poder de Manu Fernández al guardameta del Recre está apretando ahí bien el Recre exactamente ha metido más intensidad el equipo del Recre cuando no tiene la pelota está apretando muy bien y sobre todo está demostrando lo que lo que demostró en el partido con el Deportivo en la primera jornada que en la segunda mitad el equipo está mucho más fuerte físicamente que el Deportivo de la Coruña y hoy bajo mi punto de vista veo al equipo del Recre más fuerte físicamente que al equipo tan joven como es del Barcelona pues sí porque estamos viendo desde hace bastante tiempo desde el gol vamos concretamente que prácticamente no atraviesa la línea de centro del campo y sin embargo llega a todo el Recre está llegando en un sentido de anticipación y tal y eso demuestra que físicamente el equipo está muy bien pues buen trabajo por parte del cuerpo técnico de Álvaro Cervera ese estado físico que demuestra cuando hay cambio en las filas del Barcelona B se marcha Rodri y no se va excesivamente contento y va a entrar en su sustitución Kiko Femeniel Kiko Femeniel del Hercule sí bueno hay otro cambio también se ha marchado Riverola y ha entrado Spinoza es doble el cambio en las filas del Barça B Spinoza va a entrar en el centro de campo sí y Kiko va a entrar por banda pues ahí están los dos cambios ahí tienen a Spinoza y a Kiko Femeniel los dos jugadores que han entrado en sustitución de Riverola autor del primer gol y de Rodri el delantero andaluz del Barcelona B dos piezas que sustituye Eusebio Sacristán para darle un poquito de mayor alegría a este equipo que está viendo como el Recre se lo está comiendo literalmente en la zona ancha y ha echado un poquito más atrás a Rafinha y ha metido a Spinoza un poquito más más adelante aunque el que se está comiendo de verdad al rival es el Alcorcón al Depore Antonio 4-0 lo del Alcorcón con los equipos superiores tiene un estudio porque es que cada vez que coge un equipo de superior categoría de superior plantilla lo revienta por la mitad cuidado ahí porque intentaba precisamente Spinoza la penetración el balón luchado por Pablo Sánchez y Jonathan Dos Santos se marcha muy bien que atento ha estado ahí Manu Fernández ante la entrada de Kiko había posición antirreglamentaria pero por si acaso ya había llegado antes Kiko perdón ya había llegado antes Manu si estaba y estaban fuera de juego clarísimo tira la línea perfectamente en el pase que le mete por donde no hay sitio le pegó Manu Fernández arriba saltó Bartra rechace donde cae Sergi Roberto intenta llevarse la pelota granero el último en tocar ha sido Bartra por tanto el balón será favorable al recreativo de Huelva te tengo que decir que Arca le ha dado Ramón Arca le ha dado al centro de campo mucho mucho más agresividad más consistencia y en el aspecto defensivo el equipo ha ganado mucho ha ganado mucho cambio acertadísimo por parte de Álvaro cambio muy acertado pues ya la pelota en juego el recre ha tocado granero se la quita de encima Kiko y toca Zamora controles de Rafinha mete la pierna Manolo Martínez bofalta de Manolo Martínez anterior balón por tanto para el Barça B juega Bartra hemos superado el ecuador de esta segunda mitad de momento las noticias son buenas y pueden ser mejores cuidado que recupera el conjunto recreativista intentaba marcharse no lo consiguió Juan Villar acaba presionando Juan Villar para impedir una salida fácil de balón por parte de los defensas azulgranas ahí ha caído el jugador del Barça B Rafinha precisamente ante el jugador recreativista juega el Barça B a punto de llegar al minuto 25 de partido recuerden que a la conclusión del mismo van a ver todo lo que ha ocurrido o está ocurriendo hasta ahora en el Ramón Sánchez Pijuán entre el Sevilla que gana 1-0 el Valencia entre otras cosas porque el equipo de Mestalla acaba de fallar un penalti y luego lo van a ver aquí en Canal Sur 2 todo lo mejor que ha ocurrido en el estadio Ramón Sánchez Pijuán mientras en el mini-stadie juega Espinosa para Tello que ha cambiado su posición intenta marcharse Tello de Chimo metió la pierna a Chimo y cuidado porque esas faltas son siempre peligrosas tienen muchas variantes esa estrategia en el lateral de la banda izquierda ahí lo primero lo primero que dice el portero es sin falta sin falta pero pero no te escuchan no te escuchan porque es que esa falta lo que permite es una jugada clara una jugada de estrategia ahora que cualquiera sabe mira ahí pueden ver pantallas pueden ver de todo mira el borde del área como está con dos jugadores ahí se queda uno solo y tienen varias variantes para revisar Jonathan dos Santos junto al balón ahí está el envío se marcha directamente fuera abra saque de puerta favorable al recreativo lo intentó directo sí hombre no era mala opción porque quizás pensaba que el portero iba a estar más atento pero la altura no era la buena nosotros que nos alegramos que desde luego no le haya salido la jugada al Barça B porque beneficia al recreativo de Huelva que de momento arranca un punto que yo creo que es muy valioso sí 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 muy valioso porque después de las dos últimas jornadas sacar los seis puntos y ahora en este partido si consigue el punto pues el equipo se va a una zona muy cómoda que es lo que pretende de momento estabilizarse ahí una zona cómoda tranquila y seguir trabajando como lo viene haciendo el equipo de Álvaro Cervera balonazo de Rafinha intentaba controlarlo Espinosa no lo consiguió Manolo Martínez el que se quita la pelota de encima vuelve a recuperar Jonathan Dos Santos para el Barça B juega Bartra desde luego en circulación de balón tiene muchísima velocidad muchísimo ritmo el conjunto azulgrana va a poner la pelota en juego ya lo hace Montoya son continuos los relevos de jugadores de posiciones para digamos mucha variante mucha movilidad tiene uno a la pelota y los demás están no hay pasividad tú ves otros equipos y tiene el poseedor del balón el balón en este caso y los demás están muy pasivos pero aquí no aquí está todo el mundo activado todo el mundo moviéndose ofreciéndose se marcha Rafinha muy bien cuidado que puede tener peligro esta jugada espinosa para la incorporación de Tello el disparo de este se ha marchado directamente fuera que raro la ha dado sí porque se ha precipitado y yo creo que ha pensado dos cosas ponerla y tirar y al pensar dos cosas la ha salido así pero la jugada el cerebro solo obedece una orden sí nada más las piernas vamos me refiero y ha querido romper la última hora y la última hora ya bueno pues menos mal porque este es un buen elemento este jugador este yo sí sí ha marcado un gol está continuamente poniendo en jaque a la defensa del recre la verdad es que insistimos todos no llegarán al primer equipo porque evidentemente eso es imposible pero muchos ganarán se ganarán la vida en el fútbol profesional ganarán que habida en otros equipos claro tú si tuvieras que apostar por uno del Barça B para el primer equipo ahora mismo ¿por quién apostarías? a mí me ha gustado mucho 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 un jugador que tiene mucha Martín de Roja el autor del primer gol ¿no? sí a mí me ha gustado mucho Martín de Roja ahí está Kiko que empezó por una banda y ya está por la otra el saque de banda favorable al Barça B nuevamente Kiko se apoya en Sergi y Roberto balón para otra vez Kiko metió la pierna Chimo el autor del gol que vale el empate que ven en el marcador de este mini-study 29 minutos de partido recupera Manolo Martínez para el recre se marcha arriba al central del conjunto recreativista tiene campo por medio pero se echó la pelota un poquito larga y llegó con rapidez Bartra el último en tocar ahora ha sido precisamente Enric balón qué buen trabajo de Enric qué buen trabajo está trabajando muchísimo efectivamente está ayudando muchísimo sus compañeros cuidado con Kiko que encara Chimo el recorte se falta se anticipó demasiado Chimo ahí a la hora de meter la pierna y eso le ha costado una falta la verdad es que es muy peligroso es que le ha cintado y lo ha dejado clavado eso no tiene la buena noticia es que estaba centímetros antes de llegar al área porque si no te hubiera costado el penalti estamos hablando de penalti sí cuidado con esta falta porque está Jonathan dos Santos colocando el balón observen que bueno centímetros pero centímetros 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 vamos estaban los altos de la línea sí sí bueno si ven los altos de la línea es penalti vamos a suponer que Iñaki Becándi la ha visto mejor que nosotros y no la ha visto y no la ha visto este ante cuidado con esta falta que entraña peligro coloca la barrera Manu Fernández Jonathan dos Santos tiene delante a dos compañeros sí para quitar visibilidad exactamente se mueve Jonathan dos Santos fuera respira tiramos a Antonio Montero porque es el segundo intento de Jonathan dos Santos lo vamos a ver en esta ocasión con las cuadras sí le falta poquito poquito sí que bajara bajara antes tardó un poquito en bajar por suerte para el recreativo tardó en bajar y eso es buena noticia vamos intentaba llegar Pablo Sánchez pero al hacer el arranque en la carrera se le señaló posición antirreglamentaria pelota por tanto para el Barça B sí estaba ¿no? sí, sí, sí sí estaba el jugador del recre mueve la pelota el FC Barcelona B el equipo de Eusebio Sacristán dos auténticos veteranos en primera en las bandas hoy Eusebio y Álvaro Cervera sí, señor intentando esa penetración por el lado izquierdo Kiko la pelota de Sergi Roberto buena presión presiona bien el recre tanto que obliga a jugar a Sergi Gómez con su portero sí, señor cuando obliga a jugar atrás es que la presión ha sido buena Espinosa juega para Barça que buen balón para Tello llega antes Manu Fernández mandando la pelota directamente a saque de banda muy atento el portero del recre es fundamental como venimos diciendo cuando va a haber cambio en las filas creo que del recreativo de Huelva ahí está el cambio yo creo que en Rich que ya no puede más va a dejar su lugar en el campo Asen cambio de hombre por hombre trabajo impresionante como tú decías Ben Rich muy bueno muy bueno un trabajo ha sido generosísimo en el esfuerzo yo creo que se lo tiene que agradecer su entrenador porque ha sido honrado ha trabajado muy bien y ha marcado un gol y ha marcado un gol o sea que Manu se le puede pedir a un jugador de referencia como ha sido él cuidado con Espinosa ha recibido la pelota de Rafinha juega con Kiko acuden a cerrarle hasta dos hombres del recreativo el balón se marchó directamente a saque de puerta según el colegiado porque entiende que Manu Fernández la ha tocado pero la ha tocado afuera que es lo que creo que es lo que ha indicado Iñaki Vicandi estaba afuera efectivamente estaba afuera y evidentemente aunque la coja afuera pues no hay que señalar más que lo que ha señalado Iñaki Vicandi hay que saque de puerta cuidado que intenta marcharse Pablo Sánchez ahí está Pablo Sánchez que bien ha visto para Asen salvo Rubén Miño salvo Rubén Miño lo que podía haber sido el 2 a 3 que bien vio Pablo Sánchez Asen la pelota que le ha metido entre medio de los defensores que pase de gol que pase de gol lástima que le hacen un poco de tiempo en el campo Asen y todavía no estaba no estaba rápido ha llegado un pelín un pelín tarde le da la vuelta al partido el Giron ante las palmas 3 a 2 el gol de Moja nos lamentamos de lo que podía haber sido el 2 a 3 el gol de Asen lo salvó Rubén Miño no tiene tan claras las ideas ahora el Barça B ya ven que tarda más en circular la pelota juega Bartra malón para la subida de Montoya esto sí que tiene peligro pelota directamente a saque de esquina metió la pierna Fifu el lateral zurdo del conjunto recreativista se sacó ya a Montoya con rapidez despeja Granero la pelota que le cae a Jonathan Dos Santos el envío buscando a un compañero se marcha directamente por línea de fondo poco más de 10 minutos más lo que prolongue el colegiado para llegar a la conclusión de este partido el Sevilla Sacristán intranquilo porque su equipo solo ha ganado un partido en lo que llevamos de temporada más tranquilo dentro de la relativa situación de nervios que se puede vivir en un manquillo estará Álvaro Cervera que está viendo como su equipo desde luego está dando una muy buena impresión en este segundo tiempo en la segunda mitad está dando mejores sensaciones que ha dado en la primera mitad lo digo es que siempre le veo a este equipo mucho más fuerte en la segunda mitad o sea que están bien preparados saben dosificarse en el caso que han trabajado a destajo eso es falta de saque que es algo que no se pita muchas veces pero que se comete muchas veces se comete se comete por posición porque el balón no lo llevas atrás porque yo creo que es que no lo llevo atrás lo tenía justo encima de la cabeza Espinosa falta de concentración algunas veces precipitación puede ser también que en los partidillos uno no le presta atención a eso lo saca así y luego en el partido le pasa como se entrena como se juega pues ahí cometió esa infracción Espinosa que supuso la recuperación por parte del Recre aunque ya vuelve a tener posesión de Férico el equipo de Eusebio Sacristán ahí está Sergi Gómez buscando a Kiko Femenía Sergi Roberto el envío defectuoso muere en las manos del guardameta del Recreativo de Manu Fernández nueve minutos para llegar al 45 no hay prisas en el Recre que si se marchó del primer tiempo con derrota que por los méritos parecía justa ahora está haciendo méritos incluso para ponerse por delante en el marcador ha tenido dos muy buenas oportunidades pero Rubén Miño ha evitado que el Recre se adelantara por segunda vez en este partido tiene problemas el equipo barcelonista le cuesta salir porque le están haciendo una presencia intensiva muy fuerte le están obligando a tomar determinaciones precipitadas y eso no le lleva a buen término evidentemente al Barcelona B ha sacado ya Cifu toca Granero salta Pablo Sánchez recupera Jonathan Dos Santos para el conjunto azulgrana balonazo de Jonathan Dos Santos que pegó en arcas la pelota sigue siendo del Recre esa falta lo que indica falta sobre Zambrano falta Clara habla Zambrano con Zamora y quien coloca el esférico es Manolo Martínez ahí tienen la acción la falta es clarísimo vamos tiene un buen criterio Zambrano con la pelota en los pies también se marcha la pelota directamente a saque de puerta no consiguió Juan Villar evitar que el balón se perdiera ya lo puso en juego Rubén Miño para Bartra Bartra de nuevo con Rubén Miño acude el otro central a sacar la pelota jugada Sergio Gómez muy bien no la jugó excesivamente bien presionó bien el recreativo recuperó vuelve a recuperar ahora Rafinha jugado porque ahí ha metido Arcas y eso es segunda cartulina amarilla agarró Arcas y el recre se va a quedar con 10 una pena una pena porque desde que entró Arcas con Zambrano se la jugaron los dos ahí el equipo ha ganado en el centro de campo en todos los aspectos en todas las facetas del juego tanto en ataque como en defensa el equipo ha sido rocoso y ahora con un jugador menos está claro que que Pablo tendrá que meterse ahí en el centro de campo y dejar solo arriba a Asen o bien que Asen sea el que venga está más fresco existe el agarrón es tanqueta amarilla justa lo que insisto es que no me pareció justa la primera amarilla que vio Arcas es donde yo creo que él más puede estar llevaba razón tú cuando lo dijiste él estaba estaba pendiente a otra otra jugada y entonces bueno fue un acto de pillo por parte del jugador del Barcelona y el árbitro pues le dio esa ventaja que no merecía acude Asen ahora a trabajar con esa subida de Bartra al central mete la pierna Manolo Martínez ese saque de esquina favorable al Barcelona B Antonio Montero comienza un mini partido de 6 minutos más lo que añada el colegiado en el mini Stadis 11 del Barça contra 10 del Recreo sí, pero aquí hay que trabajar hay que trabajar ya como yo digo a muerte como se suele decir todos los jugadores porque son 6, 7 u 8 minutos lo que pueda quedar con el descuento y hay que hay que darle valor al trabajo que han desarrollado durante todos los partidos no se puede tirar por tierra en 6 minutos así que ya trabajar todo el mundo y a no complicarse para nada porque en inferioridad numérica con un equipo que tiene talento puede costar un error puede costar muy caro así que yo creo que que hay que cumplirlo van a quedar 5 minutos más lo que se añada eso es lo que tiene por delante el recreativo para pelear el empate que merecidamente está arrancando del mini Stadis ante el Barça B 5 minutos más lo que se puede añadir que si no sucede nada pues será un minuto o dos como mucho por los cambios por la exclusión no creo que haya dos minutos no creo que haya que añadir mucho más salvo que ahora se interrumpa mucho el juego pues eso casi 7 minutos tiene el recre para pelear este empate del que se está haciendo acreedor aquí en el mini Stadis el pelotazo que lo baja Rafinha tiene delante a Zifu intenta cerrarle cuidado con Rafinha el recorte 1, 2, 3 Manu balón al palo ha tenido suerte porque el balón de Espinosa al palo se cantaba ya como gol y por qué no la suerte también es un factor decisivo en el fútbol que juega Rafinha qué jugada como se lo lleva con la izquierda y ha cintado uno y otro bien Manu en primera instancia y muy bien el palo sí, sí sobre todo muy bien el palo Manu fenomenal le salió el desdío al centro y bueno pues más leña sí porque sale Cuenca sí otro de arriba el otro día marcó cuarto gol del Girona el otro día marcó Cuenca claro evidentemente ya esto es ya se lo va a jugar todo todo por el todo en las filas del conjunto de Eusebio Sacristán que piensa que el empate le sabe a poco vamos a ver si somos capaces de parar un poquito el juego vamos a ver vamos a ver porque es Montoya quien mueve la pelota ahora quiero claro quien tiene más prisa más necesidad en la tabla clasificatoria lo tenía de antes el Barcelona B pero claro quien se ve con que el empate sabe a poco es el Barça B no se entienden por fortuna Kiko y Rafinha la pelota desde la banda la jugará el recreativo de Huelva que no tiene prisa ninguna como se observa claramente en Cifu ya los minutos tienen que pasar y si es posible con la pelota lejos del área del recre mucho mejor caía Asen el público pedía falta el público del recreativo que está presente en el mini-study el juego continúa es de hecho un momento en los que Álvaro por ejemplo ve el reloj y no se mueve no ahora ahora no anda para el recre lo decía el otro día una entrevista Sandoval que cuando uno va ganando el tiempo parece que va como en un reloj de arena no pasa es mejor Ángel no mirarlo yo le he dado la vuelta al reloj ¿para qué? si el partido termina cuando pita el árbitro claro no anda saca de banda Chimo atlota la recuperación atando Santos para el Barça B ahí lo tienen casi 43 minutos en el mini-study el recre acaricia un empate valiosísimo ante el Barça B que buena la recuperación ahora por parte de Pablo Sánchez que también está trabajando y de lo lindo el capitán del recreativo juega para Asen levanta la cabeza tiene pocos apoyos el centro de este se marcha directamente a saque de esquina tocó Rafinha que se enfada se enfada porque la pelota cogió esa dirección pero por fortuna esto le va a permitir al recre respirar descansar y arañarle un poquito más de tiempo al crono a ver cuánto cuánto han dado porque todavía no ha sacado no, hasta el 45 no lo va a sacar el cuarto árbitro pero bueno yo te digo que más de dos minutos es una exageración no lo digo porque el resultado sea favorable al recre lo digo porque es que tampoco se ha perdido más los cambios han sido rápidos relativamente blando ahí está el córner de Pablo Sánchez muy pasado se va a perder por línea de banda a defender todo el mundo a replegarse y un minuto para llegar al 45 más lo que añada Iñaki Vikandi el recre que como decimos tiene que guardar como un auténtico tesoro este punto que puede sacar de aquí del mini Stadi juega Rafinha esto ya toca arrebato individual lo cual le puede venir bien al recre si no se organiza mucho mejor juega Jonathan Santos ahí está Espinosa ha visto la incorporación por el lado de Montoya nada no hubo nada se reclama mano de Zambrano espeja como puede Zamora la pelota que le cae a Sergi Gómez insiste el conjunto del Barça B aunque ahora si vemos los jugadores muy parados en el Barça B con menos movilidad tiene muchos minutos acumulados ya y no están tan frescos ni de mente ni de pierna llegamos ya en estos momentos al minuto 45 lo intenta Rafinha el individual se va de todos la pelota buscando a Kiko se la echó atrás que viene ahora Zamora en el cruce Chimo eso es falta eso es tarjeta según el colegiado y vamos a ver porque demuestra la tarjeta amarilla al jugador del conjunto recreativista que hizo yo creo que lo que tenía que hacer parar como fuese esa entrada aunque le cueste lo que le ha costado y se protestaba esas manos anteriormente Juan Villar me parece que fue debió de pegar arriba no quiso salir con el balón despejar porque sobre todo por el minuto en el que estamos la tarjeta amarilla Chimo va a suponer una jugada de mucho peligro un minuto ya por encima del tiempo reglamentario no hemos visto cuánto se va a añadir en este encuentro mira su cronómetro el colegiado Vicandi Niaki Vicandi del colegiado Vasco del colegio Vasco ahí está Jonathan Dos Santos el balón cerradito mete los puños Manu despeja Manolo Martínez en primera instancia después llega el envío de Cifu sale todo el equipo del recreativo de la zona de atrás Asen se mantiene ahí como el hombre más avanzado juega nuevamente el Barça B por mediación de Rafinha la pelota para Kiko levanta la cabeza Kiko no hay mucha claridad de ideas juega Jonathan Dos Santos para Montoya acude a la presión Pablo Sánchez con el que os falta porque llegó tarde se ha hecho daño el capitán del recreativo de Huelva mucha distancia le dio mucha distancia en la marca se metió muy atrás y cuando ha llegado ha llegado tarde bueno esta es la última que tienen ellos vamos a ver si es verdad si es la última que tienen ya ha sacado el conjunto del FC Barcelona juega Rafinha la pelota que le va a caer a Kiko acude a cerrar ahí como puede el recreativo que no deja prácticamente espacios atención porque eso es fuera de juego no se ha señalado el fuera de juego pero ha salvado Manu lo que podía haber sido el 3 a 2 insiste Rafinha metió la pierna Manolo Martínez es saque de esquina pero a mi me ha parecido que eso era fuera de juego Antonio Montero y a mi también a mi también muy claro cuidado con Jonathan Dos Santos el despeje de que tiene que terminar ya Zambrano otra vez el balón arriba otra vez la posibilidad de fuera de juego ahora si se ha señalado ante la situación de Marc Bartra ahora dice que no yo ahora tengo mis dudas lo que no tengo dudas la jugada anterior y lo que quiero es ver la repetición fuera de juego otra vez ahí fuera de juego porque además también acude el otro futbolista de dos jugadores pues final del partido ahí está el remate de Bartra la intervención de Manu que puede valer un punto Antonio Montero acabó el partido en el Ministadi Barcelona 2 Recreativo devuelva 2 la intervención de Manu que vale un punto yo creo que un punto absolutamente merecido por el equipo andaluzo muy merecido muy trabajado mucho esfuerzo el que ha hecho el Recreativo cierto es que ha tenido suerte en ambos goles porque pero como tú bien dices los goles valen todo de una forma o de otra más bonito o menos bonito pero lo que sí es verdad que ha estado muy bien disciplinado tácticamente las líneas muy juntas ha interpretado bien la jugada de contraataque y un merecido empate para seguir en la línea ascendente que lleva el Recre pues el Recre precisamente se despide desde el centro del campo de los muchos seguidores que hoy han querido apoyar al decano del fútbol español desde el Ministadi empate el primero que logra el equipo andaluz esta temporada pero la dinámica es positiva dos triunfos y un empate en un campo que va a ser muy difícil eh Antonio puntuar aquí sirven para que el decano sube 7 puntos a la conclusión de la sexta jornada la próxima semana también podremos ver al decano partido recreativo de Huelva Almería a las 6 de la tarde en Canal Sur 2 desde Barcelona esto es todo muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!